Esto Ahora si gente En esta ocasión les vengo a traer un juego bastante especial En su versión japonesa Porque yo lo siento que es mejor Y una versión completa Y se trata del mismísimo Digimon Dumble Arena O más bien esta es la versión japonesa Eso lo escuchan ¿Por qué cogí esta versión? Eso lo escuchan No lo pueden ir y montamos el 3 Se va a testó meter mucha nostalgia Tez Dimon, Gabumons, Patamon, Dinamon Veo como son estos Digimons Ya está la Pamon ¡Dum, dam, dam, dam! ¡Dum, dam, dam, dam! ¡Dum, dam, dam! ¡Dum, dam, dam! ¡No tezvas! ¡Dum, dam, dam! ¡Dum, dam, dam! ¡Dum, dam, dam! ¡Dum, dam! ¡Dum, dam, dam! OVNIMON Dat Waldaymon se está matando Uff, estas batallas son ya se me grababan mucho en Digimon Y como jefe a RIPERMON Bellísimo, bellísimo ese intro Ok, este intro se llama Digimon Tamer Battle Arena Me parece que no deja de que sea tan bueno este juego, eh Y para empezar esto vamos con uno de mis personajes favoritos, eh Es porque con ellos tengo algo especial para ustedes después Así que primero vamos a empezar con uno de los grandes, que es Gimon Jeje Mira como es Gimon, eh, tan tierno Obviamente es el que ya los puedes dilucionar, el Gimon El Kalu, Kalu ¡Estás listo, Tai! Prepárate Gimon, aquí vamos Ahora sí, vamos a esperar un poco de carga Y nos toca contra Patamon Ay, que tan tierno Jeje Vaya que me encanta este juego, es mucha nostalgia Y los personajes son bastante icónicos, eh No les, no les falta nada este juego Vaya, sí Más personajes Le faltó Más personajes Tato hasta los contras más mínimas vayas es que vayas que están muy cerca no porque me encanta esta versión estoy haciendo demasiado ingles y es mejor que la historia japonesa ahora pero le funcionaba serfimo no me lo llamamos por eso no me lo recuerdo el problema de patamón que no puede devolucionar era triste pero para poder devolucionar de verdad era uno de los más poderosos no por nada también era uno de los Digimon así me toca cada vez que se le acaba la transformación de Digimon obviamente ya hacía esto para evitar los ataques no se preocupen no se preocupen no se preocupen ahora sigo jugando con todos los personajes del juego ya que no quise pasar con Digimon porque es uno de los favoritos Digimon Digibusio la gala uno de los caballeros Digimon acá se al mismo nivel de lo que es Obnimones Emily Es buena me parece que se me acaba la evolución No pueden vencer un caballero Perfecto Este vino mejor Creo que se llama Warmon Ay la verdad no se Es que digamos que el Digimon 2 No es mi favorito Solamente el 1, el 3 y el 4 Son los de mis favoritos No también el 3 es 4 que es el 5 Y sale otro Agumon Que en si sinceramente El 2 no me dan el de vuelo mucho Yo mejor prefiero el 1 Y el 3 Porque son 2, 3 Y ya ha llegado me gustó que tuviera la forma fénix es la forma carmesil el que se funciona al final de Guillermo 3 el que se funciona con una máquina llamada Nabi que también es un Digimon y se sacrifica se sacrifica por ello que Galatmon se transforma en modo creo que en modo carmesil era muy poderosísimo bien hecho Gilmon aún no me acuerdo de algunos cositas para que servían pero lo que se hizo es que si hubiera adultos que había por acá obviamente aumentaban la salud y también había tarjetas que aumentaban la vida evolucionada te daban poderes hasta que yo no me acuerdo qué hace ahora sí ya he hecho parada a Galatmon lanza real así la dios no, jacatela como un super kamehameha no es que este es personalizado de Galatmon no es que no te da no te da no te da no te da ahora sí recuerdo que había visto los caballeros Digimon entre ellos estaba obviamente Galatmon que es este personaje Omnimon y creo que una digivolución de Vimon del 2 no es que no me acuerdo cuál era no, no, espera creo que todavía estaba imperial Dramon pero no me acuerdo bien no te voy a Digimon voy a otro Digimon de otras digamos que no son los mismos Digimon las devoluciones no son parte de los caballeros y sin duda son de los más poderosos y con disimulación de los jugadores esperados vamos a tocar contra el Digimon ya tengo la devolución ya te toca Digimon wow jajajaja es que son los que te hacen muchísimos Smash ¿no? 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 o quién sabe a lo mejor de los personajes que se inspiran en Smash ¿no? porque te voy a llegar arriba desde el 2000 que salió ¿no? ¡no! 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 es una carta de fuego, es una carta de ataque, hay distintos que me van a servir mucho, hasta aquí hay que atoque y aquí vamos hasta la vista así me gusta ahora nos toca un bonus especial, oh rayos este no nos va a gustar es que algunos bonus en este emulador no van a servir bien porque como el control está conectado vía bluetooth, la conexión no es bastante fiable es por eso que yo prefiero mejor usar cables, porque eso es más directo y preciso, es como el website que a lo mejor muchos prefieren eso bueno vamos a intentar rápido, rápido, rápido le voy a marchar haciendo esto la dinamon, la tienes, la tienes, la tienes, la dinamon hay que ganar la dinamon bien, 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 bien la puso la sale es ante todo uuh vamos con uno de mis favoritos jajaja ahorita vamos a ver que puede hacer por nosotros yo quiero ver a Walgrimun también Agumon prepárate Hay varios recuerdos de este juego Sumamente grandes Recuerdo haberlo jugado de niño Con mis primos también Y también entre familias Uno faltaba el primo grande que traía su Playstation Y jugábamos Digimon Éramos como más de 15 personas Era primos más bien Y cada uno podía jugar Le tocaba a uno Y otro le tocaba a otro Y así se jugaba al Digimon Lo recuerdo bien porque Ya estaba muy chiquito cuando pasó eso Pero vaya que lo disfrutaba Vaya como jugábamos No tengo el Digimon para nada El ataque fue fallido Pero mío No se vale Justo en el momento que hice un ataque especial Bueno, no tengo la carta Una carta que aumenta mi evolución Y ahora sí, el ataque de juego Lo hiciste Gilmon Bien hecho Lo hiciste Gilmon Bien hecho Ay Ay, que me la atacó y me atacó feo Algo que no me gustó Es que en el momento preciso pasaba esto Ay, no está ahí Aunque eso sí Algo que nunca me gustó de este Digimon Es que Digamos que no están todos los personajes comunes Se querida O sea, podemos ver los personajes De primer Digimon Pero estaban en forma grande O sea, lo de Digimon 2, ¿no? Es algo que También es de mi grave Ay, pero ya las descubrí un poco hace poco No, que se les voy a enseñar Pero se les voy a enseñar Cuando llegue el momento De jugar con Agumon Les voy a enseñar Ay, ya gané chocolate Ay, por qué siempre tiene que pasar con él Oye, yo quiero una carta buena Son como los ítems de Smash, eh Ay, se me quedaron Ay, ahí está, yo No me gustó, esto está efectivo Hasta la vista Contra Digimon Ojalá que No, sí Pero el Ramón es muy poderoso, eh Como les digo Este Digimon No es como Que más recuerdo De con cariño Yo casi me vi al 2 Solo recordaba Que estaban los personajes En el primero Y eso es todo Entonces Algunos de Digimon Ya saben, no Estaban los más grandes Que acompañaban A los protagonistas De este Digimon Ay, yo esto Te voy a poner De más De esta De esta Es bastante buena, eh Esta hace que De divulgación Aumenta al máximo De al instante De al instante Ah , una carta De fuego A... Ay, una carta De fuego Este que buenos movimientos tiene Perfecto Ya puedo adicionar a Galarmon rápidamente Este es el chocolate, pero yo tengo que utilizar el dimensional Este es el que casi me caigo Así se acabó ¡Tómala! Ese fue el vacío F Tan honorable, tan heroico suena Galarmon Por eso me encanta su diseño El personaje en sí Vamos, queda Katumon y ya creo que supuestamente va al último Al menos que A ver, prepárense A ver si va a ver si sucede o no sucede Esto sucede cuando no has muerto en ningún nivel Te enfrentas a un jefe escondido Y es nada menos que Blackwell Greymon Lo que sigue siendo una evolución de Agumon, pero oscura Que ya como de su caro a Walglymon No tengo esta carta de poder Toma 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 Ah, me cayó, me cayó una esteratita. ¡Apronita! Justo a tiempo, ¿eh? Cuando un Digimon está en su etapa máxima, digamos que no... Bueno, ya luego les explico, ¿no? Pero digamos que esa raya también significa que puede ser un ataque especial, ¿eh? No solo disminuyen, como los Digimon pequeños. ¡Órale! ¿Cómo me da vista cómo cae en el hielo? ¡Ahí está! ¡Un golpe! Lo tengo, pero me caí. Creo que para mí mucho es ataque, ¿eh? Esa es que no me gusta de Walgreymon. En sí, de él es su contraparte normal, ¿eh? ¡Más que te cuentes de tu tamaño! Esto sí va para qué tamaño. ¡Ya! Se cayó. Y ganamos. ¿Ven cómo es muy fiel al anime? ¡Takato! ¡Hasta! ¡Ya dijo Takato, ¿eh? El personaje principal de Digimon. Uno de los elegidos. ¡Ay, no! Ya nos toca contra Rappermon. O... ¿Cómo es Rappermon? Recientemente lo he visto en el nuevo Digimon, ¿eh? Lo más muy comodo de Digimon es como compararlo con Dugal, ¿eh? Es igual de rotísimos sus ataques, ¿eh? Son totalmente devastadores, ¿eh? Es por eso que no es tan querido. Porque muchos desconfiados eran como el Dugal de este juego. Sus ataques eran devastadores y muy poderosos, ¿eh? Te podían marear y dejarte bastantes vidas, ¿eh? La misión era real. Creo que no es opening, ¿eh? La distribución. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Oh! Muy bien, Galopmon. Nunca voy yo, nunca voy yo del combate. ¡Antegilmon! ¡No. Y lo malo es que esos ataques son muy tremendos eh, hasta el ataque especial ya lo tiene visto y que es lo que tiene cuidado Saca todo de la fuerza de Gilmon para revolucionar ¡Ya se acabo! ¡Toma esto! ¡No se funda tu espada hasta el final Galamon! ¡Ya lo hemos completado todo! ¡Ya lo hemos completado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!